Hola, le habla If The Medium, bienvenido de nuevo a mi canal. Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal, como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Hoy le traigo un video muy especial y es en honor a la maestresa de la 21a división, una de las maestresas más queridas de la 21a división y en honor a Belie Bercan Tone, uno de los misterios reconocidos en cada rincón de la República Dominicana. Ya sabemos que en septiembre 15 se celebra el día de fiesta de la Virgen Dolorosa, que es sincronizada con Metresilín. Y en septiembre 29 celebramos el día de fiesta de San Miguel Arcángel y también se celebra el día de fiesta de nuestro querido viejo Belie Bercan Tone. Este video es dedicado para ello y también para traerle a ustedes el conocimiento de qué servirle en su día. Muchas personas se preguntan qué servicio se le puede poner a Metresilí o si le puedo poner un servicio, aunque no la tenga en mi cuadro espiritual, aunque no trabaje con la 21a división. Si desean honrar a Metresilí o a la Virgen Dolorosa, en su día pueden hacerlo, pueden hacerle su petición, pueden pedirle su ayuda, no necesariamente tienen que ser servidores de misterios. Nuestra Metresilí es una maestresa de la 21a división, la maestresa del amor, la maestresa de la prosperidad, la maestresa de la abundancia. A pesar de que cuando vas en cabeza siempre vas llorando porque sientes tristeza por todo lo que está sucediendo en el mundo, pero inmediatamente esa tristeza se transforma en alegría, en felicidad y en amor. Así que si usted quiere en su día ponerle un servicio, puede ponerlo, puede hacerle su petición y ella con mucho gusto se la concederá. Los colores de Metresilí igual que el de la Virgen Dolorosa es el rosado y el blanco. El rosado siendo el favorito de la maestresa Metresilí. Ahora usted se pregunta qué se le puede ofrecer en su día. Rosas rosadas, le fascina el color rosado y esas rosas rosadas vibrante, llena de color. También se le puede ofrecer en su altar una copa de agua, una copa de champaña o de vino rosado. Su velón rosado que lo pueden conseguir preparado en mi website. Igual que también las velas que tengo ahora mismo preparadas para alar la energía de Metresilí. Aquí está su vela preparada con su esencia, su olor, todo para atraer su energía a su hogar. Usted coge su velita, se la prende a Metresilí haciéndole su petición que le traiga prosperidad, que le traiga salud, que le traiga amor. Todo lo que usted desea, pero pídale de corazón. Porque Metresilí conoce los sentimientos de cada ser humano. Sabe cuando se le está pidiendo de corazón. Así que cuando usted esté haciendo su petición a Metresilí, ponga todo el corazón y ella se lo concederá. Así que si desea prepararle un altar en su día a Metresilí, busque el paño más bello que tenga, puede ser blanco o rosado. Si no tiene su imagen, puede printear una imagen de su computadora o puede comprar una imagen pequeña, ponerle sus flores, ofrecerle sus flores. Entonces, todo lo que le vaya a poner, asegúrese, decirle, Metresilí, aquí te traigo estas rosas rosadas para que traigas la prosperidad y el amor a mi vida. Te enciendo esa luz para que así también me ilumines el camino. Te ofrezco esta copa de agua para que refresques mi vida. Te ofrezco esta copa de vino o de champaña para que así llegue la abundancia, la prosperidad a mi vida. Y se le da las gracias. Gracias, Metresilí, gracias por escucharme. Si me concedes este favor, nunca dejaré de encenderte tu velón en agradecimiento, porque siempre hay que agradecer. Muchos de ustedes, porque esto es mundial, conocen y saben quién es San Miguel Arcángel, ángel predilecto de Dios, protector de todos los seres humanos. Todos tenemos la protección de San Miguel Arcángel a nuestro lado. Siempre reclamamos su ayuda para proteger a nuestros hijos, su familia. Yo soy una que lo tengo sordo. Siempre que mis hijos salen, lo encomiendo bajo la protección de Dios y de San Miguel Arcángel. Y gracias a Dios, todo, absolutamente todo lo que le pido, me lo concede. Ahora, nuestro querido y muy amado, muy honrado, Believercán, Tony. Believercán es sincronizado con San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque Believercán, Tony, es un misterio protector, es un misterio justiciero, ya que sabemos que San Miguel Arcángel es el ángel de la justicia. Así también es Believercán. Es un misterio que nosotros, los servidores de misterios, lo llamamos bastante para que no asista en cualquier caso de corte, en cualquier caso de injusticia. Y él siempre está ahí dispuesto a ayudar. Cuando baja en cabeza, habla en un tono bastante bajito que hay que acercarse para poder escucharlo. Pero acierta en sus consultas 100%. Así que, si usted desea hacer una petición, honrar a San Miguel Arcángel o a Believercán en su día de fiesta, septiembre 29, aquí le voy a decir cómo lo puede hacer. Si es para San Miguel Arcángel, asegúrense, especificar que las ofrendas que le van a dar es para San Miguel Arcángel, dándole gracia por su protección, que debemos hacerlo todo, porque es un ángel muy protector, que nos libra de todo mal, nos protege. Así que, asegúrese, ser específico. Si el servicio que va a poner es para San Miguel Arcángel, expréselo. Si es para el misterio, Believercán, expréselo y asegúrese tener los servicios separados. Si es para San Miguel Arcángel, es muy sencillo. Es el ángel de la llama protectora azul. Así que, se le puede encender una vela azul, igual que una roja. Se le ponen sus rosas rojas y usted le da las gracias, o le puede hacer cualquier petición, pero es bueno darle las gracias por su protección y por siempre atender a nuestro llamado. Si es a Believercán el misterio, le aconsejo que le ponga su paño rojo o verde, que esos son sus colores. Si tiene su imagen, la puede poner ahí y decirle, Believercán, hoy como tu día de fiesta, te honro. Te ofrezco esta vela para que siempre me protejas, a mí, a mi familia. Aleja la injusticia de nuestra vida, mi viejo Believercán. Te pido tu protección y tu bendición en este tu día. También le puede poner su vasito de agua, su tacita de café, un traguito de ron blanco o oscuro y un habanero. O sea, un cigarro lo cruza encima del vasito de ron y se le ofrece a Believercán. También se le ofrecen rosas rojas, igual que a San Miguel Arcángel. Ahí usted le hace su petición, también le da las gracias. Si tiene algo que agradecerle o simplemente por su protección, le puede dar la gracia. Algo que ya lo he comentado en otro video, y es que para el Día de San Miguel Arcángel, como también se celebran muchas fiestas para Believercán, hay muchas confusiones. Y esto se lo mencioné en un video previo que le hice el año pasado con respecto a este tema. Si usted va a una fiesta y a alguien le dice, ahí hay una persona, esta es una fiesta de San Miguel Arcángel, ahí hay una persona que está montada con San Miguel Arcángel. Y si la persona que está montada le dice a usted, yo soy San Miguel Arcángel, puede dudar. Porque San Miguel Arcángel no baja en cabeza. Es un ángel con una energía inmensa, como él se me ha presentado a mí. Es tan grande y tan grande, como saben que los ángeles y los arcángeles tienen la energía bastante grande, no puede bajar en cabeza de nosotros. Ahora, Believercán sí. Si usted va a la fiesta y le dicen, ahí está el viejo Believercán, o es una fiesta para Believercán, porque tienen que especificar, el caballo del misterio sabe la diferencia entre Believercán y San Miguel Arcángel. Una fiesta para San Miguel Arcángel es en honor del arcángel San Miguel. Una fiesta para Believercán es en honor al luar, al misterio Believercán Tone. Hay una diferencia. El misterio Believercán sí baja en cabeza, sí consulta, pero el arcángel San Miguel no. Así que asegúrense que cuando vayan a su fiesta, si es que lo invitan a una fiesta, dicen, hay una fiesta de San Miguel o una fiesta de Believercán. Usted dice, ¿cuál de la dos es? ¿Es una fiesta del misterio Believercán o una fiesta de San Miguel? A San Miguel se le puede hacer una hora santa como agradecimiento. Pero a Believercán sí se le celebra una fiesta, que es lo que llamamos un maní. Quería explicarle eso, por si acaso lo invitan a una fiesta, y es para que ustedes sepan la diferencia. ¿Qué baños no podemos dar el día de fiesta de Metresilín para atraer su energía? Ya ustedes saben que en mi website yo tengo el baño de Metresilín. Ustedes se pueden dar ese baño para atraer su energía, vestirse de rosado, atraer la fuerza y la energía de Metresilín a su vida, el amor, la prosperidad, la abundancia. No hay límite de lo que ustedes le puedan pedir. Y el día de Believercán o San Miguel Arcángel, tengo los dos velones en mi website. Tengo el velón de San Miguel y tengo el velón de Believercán, que se lo pueden encender en ese día. Y también tengo el baño de San Miguel y el baño de Believercán, que se lo pueden dar en su día para atraer sus bendiciones. Así que si desean ponerle su servicio, sea Metresilín, sea San Miguel Arcángel o sea Believercán, pueden visitar mi website. Aquí arriba les dejo el link y ahí encontrarán todo lo que necesitan. Espero que este video le haya gustado, le haya traído toda la información con tiempo para que se puedan ir preparando. Si les gustó no se olviden de darle un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Y recuerden que también en mi website pueden ordenar su consulta. Que Metresilín, San Miguel Arcángel, Believercán, me los bendiga, los proteja a ustedes y a su familia, lo colmen de salud, felicidad y abundancia. Y de parte de mí les deseo mucha luz y mucho progreso.